El infierno, un lugar donde las almas pecadoras son torturadas por demonios. Regido por su líder satanás, pero un demonio no estaba de acuerdo con este líder, aquel que todos llamaban fue el demonio cabra. Sin apoyo alguno fue a rebelarse contra satanás, pero lo que no sabía es que alguien lo traiciono, revelando sus planes a satanás. Coep fue destilado a la misma. Coep fue destilado a la misma. Coep fue destilado a la misma. Lo que satanás no sabía es que Coep tenía un gran poder tan grande como el de él. Coep creó un nuevo mundo donde él sería el dios. Un mundo llamado Hopeless Place. Coep. 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 Gracias por ver el video.